¿Qué tal amigos de FOTOMISICS? Yo soy Axel, pues una vez más aquí con ustedes traiéndole toda la información de la música y el día de hoy estamos con una banda que se llama FULS FLAGME. ¿Cómo están? Así es, bien, bien, gracias. Los de ellos son de Ciudad Juárez, los tenemos de visita haciendo promoción aquí en la Ciudad de México. ¿Qué vayan a promocionar? Platíquenos, porque si no me voy a aventar yo toda la entrevista. No, claro que sí, mira, este, bueno, FULS FLAGME es una banda de allá de la frontera, de Juárez del Paso, y bueno, andamos por acá promoviendo nuestro video nuevo y sencillo que es Lost Paradise, que pues es el tema que se desprende de nuestro disco Vampires in my head, Vampiros en mi cabeza, y bueno, acabamos de estrenar el videíto, está recién salidito, y este, y bueno, pues invitamos a que lo vean en YouTube. A mí me llamó mucho la atención, normalmente no sé mucho de hablar de género, pero me llamó mucho la atención, y hace unos días me los topé en una conferencia, y justamente te comentaba del género, que ustedes manejan un género que no, o sea, es rock, pero tiene que ver con Dream Pop, con Rock Pie, con, ¿qué? Otro más que ya se me dice, con Psicodelia. Y la verdad yo los escuché, y suenan bastante bien, es un sonido, es un sonido fresco, un sonido nuevo, pero platíquenos ustedes más sobre, sobre este tipo de género que ustedes, la verdad yo no lo había escuchado, supongo yo que ustedes lo están implementando apenas, y eso es muy bueno, que sí, antes de que nos platiques, te voy a comentar algo, se me hizo, me sonó mucho también como a sonido ganache, en fin, digo, así es lo que soné la frontera, ¿no? Sí, claro, bueno, lo que pasa es que todo empieza, tengo yo esta colección de canciones en inglés, y platiqué yo con un viejo amigo de Chamanas, de Manuel Calderón, que es productor también, y le dije, oye, ¿qué onda? Vamos a ver qué podemos hacer con estas canciones, que la primera vez que tengo yo como que rolas en inglés, y vamos a ver qué podemos hacer en cuanto a producción, y me dijo que va, escuchó las rolas por un par de semanas, y me dijo, oye, ¿qué te parece? Le damos un tono así como Deep Hunter, Anon Moral Orchestra, bandas así como de la música de ellos, precisamente es el sonido que yo traigo ahorita acá, escuchando, bandas que teníamos ahí en común, entonces yo creo que desde su inicio empezó como que dentro de esa idea, y la verdad fue mucha experimentación, cambiábamos tempos, metíamos arreglos, acabó siendo un álbum con mucho sintetizador, pero a la vez tiene un sonido como oscuro, la onda lo-fi fue de cierta forma como medio occidental, acabamos grabando en mi casa, hicimos un estudio utilizado, un cablerío por todos lados, se trajo sus cosas, yo con mis papás que tenía ahí mis micrófonos, y entonces ahí hay cosas que se grabaron con micrófonos a distancia, dentro del baño, y bueno, quedaron ahí cosas como oscuras, medio lo-fi, pero a la vez, como que desde su origen, el sonido ya se venía pensado dentro de esta línea de bandas, como esto, desde el gabacho que traen esa onda como niños y por eso, y bueno, ya cuando empezamos a tocar el material, había gente que me decía, oigan, está chido su banda de Dream Pop, es que sí, tiene toques poperos, pero le da muy buen toque, porque la verdad, yo empecé a escuchar el disco, no te voy a mentir, empecé, digo, la primera rola es la de Vampires in my head, y la verdad, me seguí, o sea, porque sí, sí, este, sí te llama mucho la atención, el sonido que genera cada rola, porque aparte cada rola, a mi parecer, no tiene el mismo, ¿cómo lo puedo explicar?, como el mismo sonido, el mismo patrón, pero sí tienen la misma relación entre la banda, sí, así es, exactamente, como ahorita comentamos con Ponsi, hay rolas que como, por ejemplo, Los Paradise, que es la que estamos invitando a escuchar, es como una de las canciones desmovidas, más gruesas, pero luego te vas a Foreign Language, que es como una canción más tripopera y más viajada, y luego Vampires in my head y beginning to end son rolas como más oscuras, muy, muy espaciadas, ¿no?, que es donde, entonces sí, como dices tú, hay rolas que caen más en lo pop, y otras que se van un poquito más a lo tripiado, pero lo que es el disco, al momento que lo pones, sí te jala, o sea, sí te hace escucharlo completo, el track es de ocho rolas, este, no sé dónde lo pueden conseguir, digo, tocando el tema del disco, ¿dónde lo pueden conseguir?, la gente que nos está viendo, ya está en plataformas, o el disco físico, ¿dónde lo pueden encontrar? Sí, pues el físico yo creo que ahorita por la próxima, es nada más en shows, ¿verdad? Sí, en shows, en shows, y este, pero si lo quieren escuchar, ya está en todas las plataformas, ahí está en Spotify, iTunes, este, por si lo quieren comprar también en Apple Music, Diesel, en YouTube, y como comentaba Erika, ahí está ya el nuevo sencillo Los Paradise, para que también lo chequen ahí, el 20 de octubre, ahí vamos a estar en el Centro de Salud, para invitarnos a que bañen, pues vamos a llevar discos, y sobre todo para que vean a la banda en vivo, para que vean ese lado, ¿en cuál, perdón, en cuál Centro de Salud? En el hospital, tan mal está el material que van a tener que atender al público, este, pero no... Pero menos mal que no dijiste en el manicomio o... Ya sé, en la castaña... No, es una pulquería que está en la Colonia Roja. Ok. Yo no tengo gusto... Es que por ahí hubieras empezado de la pulquería. Sí. Sí, claro. Era la palabra clave. Era la palabra clave, el pulque. De hecho, creo que nos siguen los pulques. El año pasado venimos y tocamos, nos vamos a tocar en la pulquería de Insurgentes. Y esta vez, pues vamos otra vez a la pulquería. Y cabe mencionar que yo a Eric lo conocí en una pulquería que fue justo en la pulquería de Insurgentes. ¡Cierto! No, no falta el pulquería. Ahí fue donde nos platicó de su proyecto. Que la verdad... Eh... Ya está, se me fueron las cabras. Ya. Siguiendo una cosa. Entonces, el disco en plataforma ya está. Sí. Digo, nosotros también, justamente el disco físico lo vamos a regalar a través de la página para que le interese escucharlo, aparte de escucharlo en plataforma y que lo quiera tener. Espere la trivia. Sí me gustaría meterme en un tema que a lo mejor no tiene que ver mucho con la banda, pero sí con la música. Ustedes que son de Ciudad Juárez, ¿cómo sienten la escena? Digo, por algo empezaron con un nuevo proyecto, hablando no de un nuevo disco, sino de un nuevo género. Sí. Porque a lo mejor ustedes sentían que la escena ya estaba a lo mejor muy arrascada o... No sé. Sí, no, sucede lo siguiente. Bueno, yo en mi experiencia, eh, porque ya tengo... antes estuve con otras bandas y así, ¿no? Pero para los que no te conocen, prácticamente un poquito nada más en qué bandas así de rato. Claro, claro. Este, bueno, de así, las bandas son más conocidas. Yo tuve una banda que se llama Gruy Spectra, que pues estuvo girando como siete años, y lo vimos por acá también. Pero ya estoy hablando de hace diez años. Luego de ahí estuve yo trabajando como en Producciones, con Daniel de la Gusana. Sí, un saludo al maestro. Este, ah, estuve yo acá haciendo música para películas y así. Luego cooperé, digo, estuve haciendo unas coproducciones para chamanes, de la canción de los chamanes, y así. Bueno, he hecho producciones de otras bandas de Ciudad Juárez, como Carla Rioja, San Ligre. Pero bueno, lo que quería platicar es que en el 2007, 2008, que se viene la violencia de ustedes, y se ha dado cuenta que se murió el ese álbum. Juárez, tiene una muy buena escena. Había más de diez lugares donde tú podías tocar música original. Había muchas bandas muy buenas de música original, de todos loséneros. Desde el punk hasta el pop. Y bueno, viene, se viene la ola de violencia, la... y pues se muere todo, no hay forma de abrir lugares. Hay mucha extorsión, aparte de la guerra de carteles y toda la violencia. Y hace como cuatro o tres años que finalmente se vuelve otra vez a abrir, la gente empiezan a abrir negocios otra vez, la gente empieza a salir a la calle, vienen lugares nuevos para poder tocar, poder tocar su música original y resurgen bandas, estuvo bien loco porque muchos que ya habíamos tenido proyectos, resurgimos con un proyecto nuevo. O retomaron, pero fíjate como, bueno, hay muchos, muchos ejemplos de que fueron bandas nuevas pero son los mismos de antes y también vienen bandas nuevas de chavos que nunca los habíamos conocido y ahorita está muy fuerte la escena. Ahora, este, hay bandas que ahorita pues allá son muy conocidas y no, todavía no han tenido nada en la casa hasta acá, pero sí se ven géneros nuevos, son los chivos, este, como pues de chamanas creo que, creo como que su propio género ya, ya los identificas muy fácil. Que ya se van a presentar en el teatro de la ciudad. Sí, en una semana, Zenith, Tetaslaser, o sea, hay una de bandas que son más como tipo Little Jesus, creo que también pues en el norte eso nunca se ha escuchado. Y bueno, nosotros que traemos acá más como el género de Daniel Psicodelia o algo así, y bueno, así como que afortunadamente otra vez está siguiendo la escena fuerte entre Juárez, porque si no olvides estuvo muerto, este, digo, y es una palabra fuerte para... No, perdón, pero fíjese que creo que resurgieron, este, mucho porque como comentaba Eric, si había muchos bandos antes y hubo como una pausa en la música, si habíamos quienes seguíamos o quienes optábamos por tocar a la mujer en El Paso y ahí está enseguida, o no sé, irnos a Chihuahua, que está tres horas o algo así, pero seguirle, seguirle, pero sí, o sea, no había lugares para tocar ya, todo estaba cerrado, era muy... No, que otro valiente que habría su lugar, y bueno, toque de queda, toque de queda casi. Sí, pero, pero sabes que cuando ya regresó todo lo de la música, ya viene, y ahorita hay cantidad de bandas y todos muy buenos, pero ahorita lo que estoy notando es que todos traen muchas ganas de hacer las cosas como que más profesionales, así que, ¿sabes qué?, vamos a armar el video bien, y hay productoras de video, hay estudios de grabación muy buenos. Sí, también, en cuanto a estudios de grabación, he nombrado mucho, productoras, el video de Los Paradise, que de nuevo los invitamos a crear en YouTube, la productora Aaron Leigh Films, una calidad extraordinaria, nosotros nos quedamos, pero lo entregaron un día antes de venirnos para acá, ya sí, que esperemos que esté chido el video, y no, ya sí, mejor que abracé al director, un abrazote, otro abrazote al señor Oliver, lo dejaron fregoncísimo el video, ellos han hecho, han trabajado con Camilo VII, con Bechamanas, y con otros artistas, y tienen, y estamos muy orgullosos, porque son de Juárez, más orgullosos, pero ya, ya, ya se siente que hay una calidad de video muy profesional allá, que, pues, tiene uno a la mano ahí. Claro, pues, yo les agradezco por el espacio, por el tiempo, digo, yo me quedaría platicando toda la tarde con ellas, pero también el espacio y el tiempo no nos dan, algo que les quieran decir a sus seguidores y a la gente que nos ve. Sí, claro, bueno, que nos sigan ahí en nuestras redes sociales, Facebook, FoolsLikeMe, a Twitter, Instagram, FoolsLikeMeBand, y bueno, los invitamos a que vean el video, por ahí me van a ver manejando en el desierto, de repente me empiezo a desdoblar en alter egos, y bueno, no les cuento el final para que lo vean ustedes, está muy chido el video, y también, bueno, que nos acompañen el día 20 de octubre en el Centro de Salud en la Pulquería. En la Pulquería Centro de Salud. Para que vean FoolsLikeMe en vivo. Exacto. Y también puedan obtener el disco físico. Sí, claro mío. Sobre todo escuchen, escúchenlo en la plataforma. Sí, quítate el... Escuchen música, siempre, como siempre se los he dicho, pero, escuchen cosas nuevas, porque la verdad vale mucho la pena. Sobre todo cuando son este tipo de géneros, que yo no me meto en géneros, pero vale la pena mencionarlo. Ellos son FoolsLikeMe. Aquí sigue mi Spanglish, estoy trabadísimo el día de hoy, y nos vemos en la siguiente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.